¡Hey! ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. El día de hoy les traigo la siguiente parte de nuestro video pasado de Resident Evil Revelation. Y hoy vamos a continuar nuestra campaña con lo que sigue. Queen Zenobia, la 6.20. Está muy oscuro para hacer la 6.20. Ah, y descubrí cómo poner los subtítulos y no poner el doblaje español. No me estaba gustando. Ok. No me acuerdo cómo se llamaba este personaje, pero estaba diciendo que si Chris lo habían asesinado a estas cosas. Jill se enojó, pero le dijimos que no. Eso es lo que vimos. Y acá es donde no hemos ido. Ok, vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. ¿Qué nos tiene preparado este Burkiru? El Queen Zenobia. Primero voy a checar acá. ¡Madres! Ok. ¡Kris! 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 Se exaltó Jill. Pero pues sí, pensó que estaba muerta. ¿Cómo se llamaba él? Ok. Hay que librar a Chris. Aunque en el trailer creo que había visto que había dos Chris. Creo que es un clon. No estoy seguro. Primero mejor voy abajo. Creo que no voy a poder. A ver. ¡Marihuana! Así es. O sea, si me la dan es porque aquí adelante va a haber algo que ya salió y que viene hacia mí. Y ahorita que lo pienso, las cosas esas que vimos me recuerdan a los regeneradores de Resident Evil 4. Por alguna razón. Digo, no me dan tanto miedo como un regenerador, pero... Me va a salir uno de por ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién tuvo la razón? ¿Y quién va a ser asesinado brutalmente por esta cosa? ¡Headshot! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se murió? Le dio un paro cardíaco. Yo no lo maté. ¡Hijo de puta! O sea, por eso lo apunté en los pies cuando estaba escaneando. Me estaba escaneando al principio. Antes de pasar por ahí. Porque me debía haber salido si estaba ahí. Más que lo spawnearon. ¡Qué listos! ¿Dónde sale el pita? ¡Este lugar está destrozado! ¿Por qué me lo ponen así? Si no, a ver... ¡Ah! Un screaming muy bueno sería que hubiera un monito. Así. Cuando abrié ese casillero. Vamos por acá. ¡El fresco! Ok, vamos a checar aquí primero. Está cerrada. Hay una marca de una ancla. Ya no me voy a regresar a verla. Ni modo, ya no la vi. Aquí es donde está Chris. Creo. O la parte de arriba. Vamos a rescatarla. ¡Oh! Se murió. Pobre chava. Se la están sabroseando bien, cañón. No. Saboreando, saboreando. 10 de munición de pistola. Sí traigo para... Sí. Ok, 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 ok. ¿Dónde está la tarjeta? Porque no quiero... empezar a dispararle sin saber qué rollo. Pero bueno, ni modo. Para hacer la solución. ¡Uts, uts! Me gasté 3. ¡Ay, wey! No estoy acostumbrado a los Joy-Cons estos. Menos no para... apuntar y disparar y... 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 con tanta precisión. Está muy sensible esta cosa. Aquí lo que deberían hacer es sacarte un monito de estos... a tu lado. ¡Ay, qué bueno! Hasta ahorita. Espera, espera, espera. No sabemos si es infeccioso. ¡Cuidado! No está aquí la llave. Ni modo. No llave a ningún tipo de identificación. A ver qué me dice el Génesis. Ah, o sea, el Génesis también conoce a todo el mundo. Con su sangre. Ah, es un objeto. Sí, pero... toma el objeto. ¡Llave! Camarote Strip. ¿Por qué Camarote Strip? Ok. Eh, me va a ver en el cuarto de... del crucero. No lo... no lo puso los subtítulos. Gracias. ¡Madres, cabrón! ¡Qué asco! Eh... no creo que sea para... sí era para esto. Ok. No, no estaba aquí. Simplemente era una... la misma puerta. Mismo diseño de puerta. Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché, te escuché. ¡Pam! ¡Hatchit, hatchit, hatchit! ¡Pam! ¡Oh! ¡Cuánta sangre! Es que cuando los matas, no parece que los matas. Ya le iba a disparar otra vez. Pero dije, bueno, vamos a esperarnos. No, pues ya no voy a saber dónde hay cosas y dónde... ¿No? ¡Tacañón! A ver, aquí... ¿Ya ven? ¡No, mames! ¡Qué hueva! Voy a tener que pasar así. Te escuché, te escuché. ¡Ay, güey! ¡Ábrete, puta puerta! ¡Ay, güey! Me salvó la animación. ¡Ah, o sea! Me tengo que meter de fuerzas. O sea, ellos no la pueden abrir. O sea, cuando yo la abra, me voy a morir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué raro lugar! Creo que no tengo necesidad de matarlo, la verdad. No, no es urgencia. Sí, nada más me quiero esperar a escanearlo. ¡Eh! Y listo. Estamos listos. ¡No, mames! ¡No, no, 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 no. ¡Venga, este ya está muy cerca! Este está muerto. No quería que me acorralaran, entonces. Por eso me regresé primero al de atrás. ¡Ya, muerte! ¡Hijo de perra! ¡Estás horrible, cabrón! ¡Ups! ¡Ya! Esto atraviesa paredes. Aquí necesito quitarle un poquito de sensibilidad. Este viene muy rápido. Este viene muy rápido. ¡Viene muy rápido! Ya se murió. Ok, ya sé cómo saber si están muertos. Por el... ¡Uuuuuh! ¡Hijo de puta! Me asustaste. ¡Vamos! Tenemos que ayudar a Chris. Ah, era para los dos. Camarote strip. ¡Chris! ¿Chris? ¡A la verga! ¡Es una trampa! Trampiña, trampiña. Es una trampita, brother. Yo, desde que se cayó la cabeza, me habría ido. ¡No mames! ¿Cómo te diste cuenta que era una trampa? ¡Y es Chris! Creo que sí. Creo que es la escena del tráiler. No me acuerdo. Ah, no. Señorita Valentine. Ok. Episodio 1. Directos al infierno. Fin. Me convence mucho dejarlo aquí. Trece minutos. Fue lo que me gustaría que dure el video. Bueno, pues... Vamos a... Vamos a seguirle. Episodio 2. Misterio doble. ¿Qué pedo se quitó? ¿Qué pedo se quitó? ¿Qué es esto? Para un poco, Chris. Ah, ok. Apenas iba a decir que si era la güera que vivimos que mataron, pero no. El campamento está al otro lado del pico. Ahora vamos a jugar como Chris. Probablemente es el weather, pero aún no puedo hacer contacto con HQ. Debería pensar que estaríamos aquí por tanto tiempo. Traigo una shotgun. Y una pistola. Una ventisca. Ah, no. Ups. Madres, güey. Pues vamos a ver. Oh, qué aburrida sección de caminar. ¿Qué tenemos aquí? Pues quién sabe. Tranquila. Investiga el accidente. ¿El accidente? Sí, el accidente. Ah, mira, ya te me desdraigo de estos. Pip, 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 pip. No, parece que no puedo ver nada. Pues parece que no iba a trip... Parece que no iba a tripulado el avión. Sin una llave no va a funcionar. Supongo que es como la caja negra. Balitas, balitas. Marihuana. Vamos a ver el avión más cerrado. Ver lo que encontramos. Ah, ups. Sí, se metió un buen... De hecho, ¿cómo quedó ahí? X. Puede que fuera Beltro. Será mejor que use el Genesis. Esta madre. PAM, 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 PAM. Objeto. Plan de vuelo. El manifesto debería darnos una riqueza de trabajo. Volcain. Seguimos para el airport de la marina. Si es donde están, esta minera debería nos llevar ahí. Jessica, necesito una mano. Sí, ya sabía que iban a ser de estas acciones Me caga Me re Mega caga Que sea así Porque Puedes estar en medio de estar matando muchos zombies Te quieres escapar, pero la woman se queda matando Y no más, ¿no? O se tarda mucho, nada más ¿Por qué será? Es un oso A la chingada, ¿qué pedo? Chogun, Chogun, ¡pum! 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 Chihuahuas ¿Quién le gustan los chihuahuas? No quedó nada Veltro Ok, hay un amiguito Este Hay otro amiguito Pero vamos a dispararle por acá Para que batallen Alcanzarnos Porque tiene como un saltito ¡Pak! 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 ¡Ah! No le puedo apuntar Está muy complicado esto ¡A la chingada! ¡Vuelan estas madres! ¡Ah! Buen tiro Buen tiro, buen tiro, buen tiro, buen tiro Este se murió ¿Y el otro? Hola 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 Se murió Antes de que desaparez No te caigas No te caigas Ejeje Si alcancé Ese no alcancé Si no creo No los voy a disparar con la Que Puta madre Madre No leí nada No puedo traer balas de esto ¡Ah! ¿Qué me dices ahora? Ok 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 Hay una razón por la que me lo dieron A ver Va a ser mala idea hacer esto ¡Pam! 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 No sé cómo le esquive Es que va automático Es aguama con una sniper Como uso Necesito recargar Necesito recargar ¡Ah! Así Salte de ahí Salte de ahí Salte de ahí Bueno No, ella es inmortal ¡Ah! ¡Qué pena que me cubrías! Se arrinconó Burro ¡Jill! ¡Jill! ¡Está enfocada! ¡Era tu partner antes, ¿verdad? ¡Celos! ¡Celos! ¡Just asking! Pitos te importan Pitos te importan Alguien se va a morir Yes Esta chava Ya dije Ya dije Ya dije Ya se voy a volver a andar con Jill Tantas balas Denme así de escopeta Porfa ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Pistola! ¿Por qué me dan pura pistola? ¿Quieren que me la acabe o qué? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! A lo mejor las de escopeta ¿Por qué pistola? ¡Párate! Es solo mi pierna No voy a ningún lugar por un tiempo Por eso me dieron de pistola ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Váyanse para allá! ¡Es porque es obvio! ¡Aguanta, Chris! ¡Gracias! ¡Mi arma no va a durar! ¿No hay más de escopeta? ¡Me y mi esposa están en el camino! ¡Máyanse, putos! ¡Ah, no mames! ¡Qué triste, güey! ¡Ah, mira! ¡No me hace daño! ¡Puta, puta! ¡Estoy pendejo! ¡A este, güey! ¿Por qué no le disparé? Estoy lento, estoy lento ¡Ya me van a ayudar! ¡Ya me van a ayudar! ¡Ya me van a ayudar! ¡Rápido! ¡Ayúdame! Bueno, no me ayudes si no quieres ¡Vámonos! ¡Se mueven muy rápido, güey! ¡Gracias! ¡Pau! 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 ¡Todo! 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 Oh, la guamón es una crack Me quedé sin balas Ya vi cómo son las hierbas Ya sé que no picarle Ya ves todas las balas como idiota Vámonos para allá Mira, se le llego ¿De dónde salen tantos lobos, cabrón? ¿Puedes estar? Gracias Voy a estar bien Disculpa de traer esto de nuevo, pero... ¿Tienes lo que? ¿Tienes necesidad de comparar? No hay necesidad de comparar, te confío en ambos Además, la confianza es construida a través de acción, no de palabras No es tan lento, pero es siempre sobre el trabajo, ¿no? No me estés preguntando chingaderas pendeja, te voy a matar Mira, ¿es eso el aeropuerto? Esa es su guardia ¿Por qué su guardia...? Ah, porque supongo que es un aeropuerto... ¿Un aeropuerto no oficial o qué? Supongo que sí, pero se les estrelló, ni modo Esto es Forkball ¿Te lees? Forkball Chris, aquí Te leo, señor ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? La experiencia de aquí ha matado a nuestros señales En el aeropuerto Balcoyn y Mock El aeropuerto Balcoyn y Mock ¡Dumbre! Es casi una instalación ¿Qué significa? Yo envié a Jill y a Parker a los mediterráneos en su inteligencia Ah, ok No he escuchado de ellos desde entonces ¿Cómo? ¿Qué pasa? Alguien la cagó Vio Double Juice ¡Monstruos! ¡Ogros! Sí Lo tomaron ¡Pain! Beltro Sí, pues sí, obviamente Vamos a ir a matar a Jill y a Parker Espero que eso no sea un problema ¡Parker! No en todo Haz tu camino a los mediterráneos Y vamos a seguir depostando ¿Tienes idea de lo que está pasando? De aquí donde es Rusia, ¿no? Supongo Las cosas se están poniendo bien fe Las cosas se están poniendo bien fe Fallen muchos tiros Dos mil trescientos ¿Qué mamones? Doce minutos es mucho, ¿o qué? Muertes cero Eh... Pues vamos a guardar el juego aquí Ya llevo alrededor de treinta y cinco minutos de grabación Y no quiero que el video esté tan largo Así que vamos a dejar esta parte hasta acá Espero les haya gustado muchísimo el video No olviden dejar sus likes, sus comentarios de qué tal les pareció el video Si quieren ver más videos como este O si quieren recomendarme juegos Eh... No olviden suscribirse si es que no lo están todavía Nos veremos Hasta la próxima Y... Bye Y... 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 Y...